De todo aquello que anhela supiera ser Y ser tu rayo de luz en la noche oscura Que tenga lo que yo nunca se lo detiene Y más quisiera mi dulce miel que se me tuviera la posada Y ser la fina fragancia para tu piel Y ya se han ido perdiendo mis esperanzas Tú me diré que te compro de lo cualquiera Te doy mi sol, calor, tu nuevo amanecer De una canción que es como el agua de beber Te doy mi pan que está mojado en el café Te doy la sangre, el mar ha dejado en mi piel Y siempre verá que mira mis esperanzas Por más que ya no me alcanza puedo encontrar Te doy mi voz, tu mensonera trata de ser Y una canción que es como el agua de beber Te doy mi pan, tu niño que está por nacer Te doy mi sal, el mar ha dejado en mi piel Lai, 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 lai ¡Gracias!